Bueno, gracias jóvenes, gracias a Mateo. En esta parte es necesario resaltar la participación de Mateo Cruz, de Jonathan, Grecia, Joel, Moisés, Cristian Calderón, Alexander, John y todos los que han hecho posible que el doctor Carlos Barros exprese su visión sobre la historia del futuro. Y entonces ahí nos encontramos con varias coincidencias con el doctor. Una de las coincidencias es el acercamiento que estamos desarrollando en el marco de la investigación histórica. Y ese acercamiento es metodológico. En el marco de la metodología de la historia, pues observamos que las estrategias aplicadas en el siglo XIX, por no decir el siglo XX, han tomado un viraje totalmente. Ya no solo tomamos en cuenta las fuentes escritas, sino más bien estamos tomando en cuenta las fuentes iconográficas y las digitales, además de toda aquella variedad de evidencias que el hombre deja para construir la historia. En ese marco metodológico también coincidimos que la historia, si bien iniciada en el siglo XX por la escuela de los anales, y luego fortalecida en cierta etapa en la escuela positiva, ha dado un viraje en los últimos años del siglo XX y siglo XXI, una historia que alimenta la historiografía de alguna forma hermenéutica, es decir, hacer lectura de las objetividades, hacer lectura de las representaciones que el hombre ha organizado para comunicarse, o para producir, o para trabajar académicamente. Entonces hay un sinnúmero de representaciones que nos ayudan a utilizarlas como fuentes para construir de alguna forma la historiografía desde la mirada de la hermenéutica. Por otro lado, también con el doctor Carlos Barros, cuando incidimos con el tema de la historiografía globalizada, hoy, en realidad, esta es una muestra de la ponencia que ahorra ya el doctor, una muestra del proceso que tenemos para globalizar la construcción de la historia, para que los jóvenes del mundo podamos articularnos, para que los profesionales de la historia podamos compartir ideas, y es más, producir conjuntamente una serie de materiales historiográficos para el bien de la sociedad, para construir una sociedad con una visión identitaria de consistencia y que ayude a recuperar la ética humana. El modelo aplicado en el mundo en los últimos años, esta ética humana, ha tomado un viraje totalmente y que lo ha convertido al hombre prácticamente en una mercancía. Y al convertirlo al hombre y mujeres en una mercancía, como que se pierden los derechos, como que se pierden las visiones de organización social y en el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos que... coincidimos también, pensar históricamente, significa contribuir al desarrollo. Y entonces, al contribuir al desarrollo, tenemos acá una mirada, una mirada que articulamos a todas las ciencias. Trabajar la historia del conocimiento, la historia de las industrias, o la historia de las tecnologías, es una estrategia nueva que tenemos que explotarla y organizarla. De esa forma, al tener ese conocimiento, podemos estar dando explicaciones cómo han ido masificándose las tecnologías y cómo se han ido explotando en el mundo esas tecnologías y utilizadas como una mercancía altamente rentable. Y que el mismo discurso universal ha hecho que la consintamos como una cuestión mística, como algo inalcanzable. Sin embargo, estamos demostrando, solo con esta conferencia, por ponerle ejemplo, que no es místico. Las tecnologías las podemos, que sí están al acceso del ser humano, al acceso al historiador fundamentalmente, entonces nos articulamos y construimos una visión muy fuerte. Esto también equivale a que estas mismas formas de organización que se han dado en España, en la Europa, en América Latina, de igual forma, lo más representativo históricamente es explicar los movimientos juveniles del siglo XXI en el Perú, solo para hablar del siglo XXI. Ese movimiento que le llamamos los Cuntines, que se produjo a raíz de la publicación de ciertas normas, que lo sometía y que les cortaba derechos. Pero también hay un movimiento juvenil extremadamente que se le ha llamado, que se le ha denominado la generación del Bicentenario, que ha reclamado, se ha movilizado por defender la democracia. Y hoy los observamos también en esa actividad. Entonces, estos elementos nos han dado origen, nos han motivado a identificar un giro historiográfico. En ese giro historiográfico hace que se pongan en cuenta los mismos discursos de la historia del siglo XX y que hoy toman un viraje total en el siglo XXI. Doctor, en razón a todos los chicos que nos han motivado para que usted forme parte de esta dinámica, de esta socialización del conocimiento. Así que lo felicitamos nuevamente. Una brillante exposición que hace que pensemos diferente y, es más, como historiadores, pensemos históricamente no solo del pasado, sino los procesos de desarrollo que tiene la humanidad desde una mirada histórica muy bien planificada o muy bien organizada. Muchas gracias, doctor, infinitamente agradecido por su gentileza, por su cordialidad al haber aceptado esta nueva propuesta de internacionalizar las escuelas de historia en el contexto de América Latina. Es una muestra significativa y estoy seguro que esta no va a ser la única vez, sino más bien usted, con su característica que tiene especial de personalidad, también nos estará acompañando en los próximos años o en el futuro con actividades académicas de mayor realce y tal vez presencialmente. Doctor, muchas gracias. En realidad, los chicos están muy preocupados en organizar el segundo Congreso Internacional de Estudiantes de Historia y eso hace que estén construyendo la antesala patata. Es decir, de esa dinámica. Infinitamente agradecido, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.